Hola amigos de AndroidSys, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el cual hoy les voy a enseñar a cómo hacer una copia de seguridad de la carpeta EFS. La carpeta EFS es una carpeta interna de nuestro terminal, de nuestro teléfono móvil, la cual contiene todos los datos referentes al teléfono y son muy importantes como el email por ejemplo. A veces en el proceso de flasheo de roms cocinadas se puede llegar a perder esta carpeta llegando a perder los datos del teléfono, quedando inservible para hacer llamadas telefónicas por ejemplo. Bien, la carpeta EFS la tenemos en la raíz de archivos de nuestro teléfono. Aquí la podéis ver. Es una carpeta que contiene todos estos archivos. Una carpeta Android, una carpeta e-mail, una carpeta los más found y los demás archivos sueltos. Todos estos archivos son los que contienen datos como el email de nuestro teléfono. Para copiarla necesitaremos un explorador de archivos ROT, tipo ROT Explorer o ES Explorer o por ejemplo el Solid Explorer. Yo voy a utilizar el ROT Explorer. Abriremos ROT Explorer, siempre que lo hablamos la primera vez nos pedirá permiso de superusuario, le diremos aceptar y ya podremos trastear lo que nos dé la gana. Hay que tener cuidado porque depende de lo que toquemos o borremos, se borra permanentemente del teléfono, pudiendo llegar a briquear el teléfono. Así que solo haced cosas que sepáis. Y ante la duda, si no sabéis de que es una carpeta, no la borréis. Bien, en la raíz del teléfono, que está ese símbolo de aquí, este símbolo de aquí, por la barra, vemos que está la carpeta EFS. Bien, para hacer la copia de seguridad, tan solo tendremos que coger, mantener pulsado y decirle que no las copie. Ahora la pegaremos, por ejemplo, en la SDCAR. Ya tenemos la copia de seguridad de la carpeta EFS realizada. Simplemente con marcar sobre EFS, decirle copiar y a la ruta que queremos que nos la copie. Aquí tenemos la carpeta EFS copiada perfectamente. Esta carpeta sería imprescindible, aparte de tenerla copiada en nuestro teléfono en la tarjeta de memoria, por ejemplo, externa o interna, la que queramos, sería imprescindible copiarla en un lugar seguro como el ordenador o nuestro pendrive. Un pendrive, un disco duro, porque esta carpeta nos puede salvar de algún que otro problema si somos aficionados a instalar roms cocinadas. Últimamente se encuentran muchas roms cocinadas en base ICS y sobre todo Jelly Bean que durante el proceso de flaseo se llegan a perder los datos. Ahora en otro tutorial os enseñaré la manera correcta de restaurar dicha carpeta para que nuestro teléfono funcione como es debido. Nos vamos a los ajustes del teléfono. Esto lo tendremos que hacer cada vez que instalemos una roms cocinada. Ir a los ajustes del teléfono y en estado comprobar que nos sale el email y los datos correspondientes a nuestro teléfono. Bien, eso es todo por hoy. En un nuevo tutorial, como os he dicho antes, os enseñaré a hacer una restauración de la carpeta EFS de una manera correcta. Hasta luego.